Tenemos a el invitado que decíamos, Álvaro Gutiérrez, junto a nosotros, uno de los debutantes en el canal nuestro. ¿Cómo andás Guti? Buenas tardes, arrímate acá. Buenas tardes, acá estamos. Gracias por venir, un día inhóspito, inhóspito, ¿no? Sí, inhóspito, aparte que está subiendo, viste, la verdad, venir acá a estacionar en la ciudad de Vierge, cuesta, cuesta, cuesta la ciudad de Vierge, a cuatro cuadras y en un parque, sí, porque está difícil. ¿Sigue lloviendo al momento? No, ahora para un poco, pero estuvo lloviendo toda la mañana, para y sigue. Ah, no, no, fue de loco, fue de loco. Álvaro Gutiérrez, bueno, ¿en qué estás? Contame un poco cómo vivís estos días en cuanto a tu vida particular, qué aprovechás para hacer dentro del contexto de que estás fuera del fútbol. Bueno, aprovecho a hacer cosas que siempre dejas pendientes, todos, trámites, la verdad que, bueno, está... ¿Te gusta hacer los trámites o no tanto? No, no, no me gusta, no me gusta. ¿No te gusta? Cada vez me gusta menos y ahora, si bien hay cosas que se hacen por internet, muchas veces no funcionan bien los servicios. Es cierto. Y no tenés a quien quejarte, es tremendo. O, por ejemplo, vas a hacer un trámite y no, y si conoces el interno, dígitelo y te dejan esperando, no sé, de repente se te corta después de 15 minutos. No, de repente te dice, estás en espera en el lugar 63, por decirte algo, ¿no? Claro. No, pero si estás en el 63 y bajás al 1, está bueno, pero es lo que dice, Álvaro, estás en el 63 y en el 30 te dice, pin, ti, tu, 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 tu. Ahí está, ya está. Y la verdad que no me gusta, sí, a mí me gusta que haya personas. Ir directamente. Claro, ir, ahí está. Y si tenés que pelearte con la persona. Es cara a cara, el mano a mano, no podés ser muy amable. No, 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 porque vos tenés muchas opciones y te sacás muchas dudas. Y bueno, está. Y también hay otros que son mano a mano, como por ejemplo, ayer fui a un banco estatal. A ver, dale, 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 me gustó, me gustó, dale. Y nada, y voy a que me, porque me empalzan mandando mensajes que te... Pero, espera, ¿tenés preferencia por ser algún día? No, no, ninguna, ninguna. Que te dice, Álvaro, viene un hincha nacional y te dice, Álvaro, dale. A veces alguno ha pasado, pero bueno, últimamente... No tanto. No tanto. Y claro, yo entiendo, pero, por ejemplo, te dicen, tenés que ir a cambiar la tarjeta. La voy a cambiar y hay 30 personas adelante mío. Ese no es el problema, porque si hubieran 10 atendiendo, no pasa nada. Pero de repente hay uno atendiendo, ¿viste? Y tenés que fumar dos o tres horas y está. Ya va la tercera vez que voy y la tercera vez que no la cambio. Y yo, no, me voy. ¿Te volviste para atrás? Sí, sí. Qué locura. Álvaro, bueno, ¿cómo viviste clásico? ¿Vos jugaste un clásico en el campeón del siglo? ¿Te tocó hoy? Sí, jugué dos. Sí, jugué el primero. Que el primero empatamos, este, uno a uno. Aquel que aguantamos todo el segundo tiempo. Es cierto. Que echaron a Bergesio. A Bergesio. Echaron a Bergesio. Que aguantamos todo el segundo tiempo con 10. Es cierto. Y bueno, el último, que fue el clásico oficial que perdí. Sí. Este, que bueno, era mi segundo partido nacional. Este, dos clásicos jugué ahí. Es, es, sos visitante en serio ahí o no? En el campeón del siglo. En la cancha de Peñarol. Porque, viste, se dice, son 20 jugadas, acá, 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 acá. Pero vos no dejás en la cancha que vos no conocés. Sí, por supuesto. Yo qué sé. Es como cuando vas a jugar al exterior. Está. Sin hinchada, se siente mucho más lo otro y se magnifica mucho más, ¿no? Cualquier tiro que pasa en contra, cualquier tiro que pasa a 6 metros del aco. Parece que hubiera pasado a lo de los zumbando. Y vos estrellaste un palo en el, un tiro en el travesaño. Y quedó ahí. Y quedó un silencio total. El local parece como los relatores, ¿no? Cuando antes no había televisión, te acuerdo que decían, pasó apenas, apenas. Y ha pasado un metro y medio. Pero no, este, es, es, bueno, es una cancha y evidentemente este que a todos les gusta. A mí particularmente me gusta jugar siempre en el Centenario, los clásicos. ¿En el Centenario? Sí, debe ser porque me quedó de mi época de jugador, que los clásicos se jugaban ahí. Y que se jugaban con, con, con las hinchadas. ¿Qué tiene el Centenario que no tiene ninguna de las otras dos canchas? Ni la de Peñarol ni la de Nacional. Y que es, es mucho más abierto, tiene mucho más capacidad, este, de, de, de gente. Y, y, incluso, la salida es bastante buena, este, y bueno, tiene, tiene mucha historia, ¿no? Te agarra el Ministerio del Interior, te lleva para que declares eso. Porque el Ministerio del Interior quiere que se juegue el Centenario. Y bueno, a mí siempre me, 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 me gustó jugar más en el Centenario. Pero bueno, este, aparte me fueron bien los clásicos en el Centenario. Como te fue bien, ese es el tema. El problema que hoy tiene el no jugar en, el jugar cada uno en su cancha. Más allá de lo que puede ser identificación y demás. Son los palcos, son las butacas. Hay, hay un tema que los clubes vendieron. Y que tienen obligaciones. No, no se entiende. Entonces, ese es el gran tema hoy. Cómo se distribuye en el estadio. Claro, entonces, está bien, yo entiendo lo que vos decís. Yo soy más o menos, como generación, soy más o menos de tu generación. Y bueno, uno entiende eso, porque nos pasaba todo lo mismo. Pero hoy hay un compromiso que los clubes deben cumplir. Y eso lo tienen que entender el Ministerio. Y lo tienen que entender la gente. Es cierto después, bueno, eso de que hay que, muchas cosas para pulir y arreglar. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, hoy es que yo creo que si fuéramos seres racionales, que el fútbol realmente no lo es. Muchas de las personas que dan al fútbol no son racionales. Y te estoy hablando de todos los ámbitos. De todo el contexto, digamos. Puede ser el más instruido de todos y llega al fútbol y no es racional, como puede ser alguien con menos educación. ¿Le contaste explicación a eso? ¿Por qué pasa eso? No, porque debe ser algo muy pasional, porque siempre nos identificamos con algo. Pero lo ideal sería jugar cada uno en su cancha, pero con también gente visitante. Pero la verdad que últimamente no se ha podido dar. Y bueno, estamos cuidando más la seguridad, que es muy lógico, pero que bueno, lo ideal sería que no tendríamos que preocuparnos por la seguridad. Vamos al fútbol, Álvaro. ¿Qué te dejó el clásico? ¿Qué viste de clásico? De estos clásicos que a veces se juega poco fútbol, ¿no? Porque se para mucho. Sí, la mayoría de las veces. Si vos me decís, a ver, un clásico bien jugado. Y últimamente no sé cuál clásico ha sido. No hay casi, ¿no? Y porque hay muchas cosas en juego. Principalmente el prestigio. Y bueno, en esta época tan volátil de los técnicos, muchas veces está la continuidad. Entonces creo que es el partido que todo el mundo te dice no lo podés perder, no lo podés perder, no lo podés perder. Y muchas veces se juega más con el corazón que otros partidos. Se juega más a no perder. Y muchas veces sí. Vos decís, bueno, no es que juegues a no perder. Es que no querés darle la ventaja al rival de ir ganando y que te planteen la estrategia. Y muchas veces sí. Yo, por ejemplo, he tenido clásicos. Fueron los mínimos, ¿no? Los que he dicho, mirá, está bien. Si lo puedo ganar, bárbaro. Pero si no lo puedo ganar, el empate no está mal. ¿Con qué clásico te pasó eso? Que te acuerdes vos. Y bueno, me acuerdo... ¿Eso lo pensaste en el trámite del partido? Mirá, el primer clásico que jugué, que nosotros veníamos creo que ocho puntos arriba, dije, bueno, era mi primer clásico. Digo, bueno, venimos bien. Si lo podemos ganar, buenísimo. Sabemos que tenemos una diferencia. Y bueno, pero si no lo podemos perder, mantenemos la diferencia. Al final, bueno, como íbamos perdiendo, terminamos y no nos servía perder, terminamos mandando el equipo para arriba. ¿Por qué ese clásico? ¿Cuántos jugadores y goles? ¿Fue el del chino? ¿El tiro libre? ¿El chino nos da vuelta en los descuentos? Que nos dimos vuelta en los descuentos. Bien, bien. Pero bueno, porque bueno, después creo que nos agarró justo el ímpetu de haberlo empatado y seguimos yendo a buscar. Y bueno, terminamos teniendo la recompensa con el chino. Pero bueno, y bueno, y algún otro clásico. Ese clásico la gente no recuerda. Quedó para la historia. Estaba pensando en el empate, que el empate no estaba mal y lo dejaste para la historia. Claro, quedó para la historia. ¿Cómo seguía el empate? Con la mano. Con la mano. O quedó por lo menos siempre eso ahí. Sí, sí. ¿Vos sabés que yo no me había dado cuenta en el estadio que había sido con la mano? Después con la repetición, cuando lo muestran así con cámara muy lenta. ¿Y con los jugadores tampoco hablaste? No, no, no. ¿Cómo me comentaron ellos? No, estábamos locos. ¿Estás fetejando con él? Claro, porque justo había... Bueno, era mi primer clásico. Quedamos a once después. Y bueno, ya sabíamos que habíamos sentenciado prácticamente el apertura. Pero es el origen de ese. Sí, sí, sí. Ya lo habíamos prácticamente sentenciado. Porque incluso no luchábamos con ellos. Nosotros estábamos luchando, creo que era con el Racing de la Riera. Que había hecho 33 puntos. Sí, eso... Y lo que pasó, nosotros metimos 42. ¡Ah, qué locura! Claro, se metió solo con el tanque en el parque central. Sí. Ah, claro, con el tanque. Sí, sí. Uno a cero fue, ¿no? Dos a uno. Dos a uno. Dos a uno. Dos a uno. Álvaro, y... ¿Qué le veías a Recova como para este Recova técnico ahora? Viste que hay uno que dice, yo ya le veía que él era... Mandaba a la cancha, o que tenía ascendencia a los compañeros. Bueno, yo lo que le veo... ¿O no lo veías como técnico? La verdad que no sabía qué tipo de técnico podía ser. Este, porque él como jugador también, si bien tiene las características... Este, se veían las características como era él, que no era de mucho sacrificio, pero sí era muy pensante y... Y muy bueno técnicamente. Este, después como... También se le veía a él que no era que a él le gustaba moverse solamente por un lugar de la cancha y se le veía que él siempre estaba buscando su lugar especial. Y bueno, la verdad que me desconcertaba eso como podía ser como técnico, pero evidentemente que ha tenido muchos muy buenos técnicos a lo largo de su carrera y debe haber sacado todo lo bueno de eso y conoce a Nacional. Entonces, yo la verdad que lo veo muy bien al chino. ¿Cree que está buscando su forma de técnico? Porque vos encontraste la tuya en su momento y uno sabía más o menos cómo podía llegar a jugar tu equipo. Él todavía entre línea de tres, entre línea de cuatro, entre cómo posesiona el equipo en la cancha. ¿Cree que está en esa etapa justamente? Y yo creo que todos los técnicos siempre estamos evolucionando, porque a veces algunas cosas no funcionan, otras veces no nos funcionan. Y no creo que haya un técnico que diga, no, yo juego con línea de tres y esa rajatabla, o juego con línea de cuatro y esa rajatabla. Yo creo que de acuerdo a las características del plantel, a cómo ves a los jugadores y también lo del rival, es lo que cada uno trata de adaptarse. Y bueno, yo creo que él está tratando de, me parece a mí, de sacar el mayor provecho a todas esas circunstancias. Y a veces varía y otras veces no. Y bueno, cada uno hacemos nuestro camino, porque no hay una facultad que te enseñe a ser técnico. Y tampoco a ser jugador de fútbol. Nadie va a la universidad a aprender eso, porque no es como las matemáticas. No sabe muy bien qué cosas te pueden dar resultado y qué no. Sí que tenés mucha experiencia, como ya te digo, él aprendió mucho de otros técnicos y de sus vivencias y las debe de aplicar, así como a mí me pasa lo mismo. Pero yo aplico lo mismo a un grupo de jugadores y a otro y los resultados son diferentes. Porque también tenés que conocer esos jugadores. Por eso no es tan fácil. No es tan fácil. Libertad de Paraguay, vos que has jugado internacionalmente, que has estado, uno dice, es un equipo que nunca ganó una copa. Pero siempre está en el mojo y siempre da batalla, ¿no? ¿Cómo ves este partido con libertad? Hoy un día de estos, de lluvia, llega un equipo paraguayo, esos que son duros, que la revientan si la tienen que reventar, que te dejan un delantero y capaz que en una pelota quieta te matan. Y bueno, lo veo como todos los equipos de la Libertadores, porque incluso al equipo venezolano, que es el que menos información tengo, seguramente debe ser un equipo difícil, porque el nivel creo que de Sudamérica se ha emparejado muchísimo, principalmente los equipos que estaban bien abajo. Ya no están bien abajo. Ya no están bien abajo. Es que ayer a River le costó encontrar, abrir el partido. Y por supuesto. Y a Nacional le costó ganarle a Old World Rey de acá en casa. Entonces, y bueno, creo que va a ser un rival duro, porque aparte, si está en la Libertadores, quiere decir que, bueno, él ya hace tiempo que está siempre peleando ahí los primeros puestos en el campeonato paraguayo. Es un equipo que tiene buenos jugadores y sabemos que los paraguayos, si hay algún fútbol que es parecido al uruguayo, es el paraguayo. Estuviste en Olimpia vos. Yo estuve en Olimpia, sí. Estuve un mes, bueno, por otras cuestiones, pero estuve un mes. Pero ya que he sido en Olimpia, es bravísimo. Cobrarle bravísimo. No, 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 es bravísimo estar. A ver, es bravo estar en Olimpia, porque Olimpia siempre tiene algún presidente complicado, que para cobrar es dificilísimo. Bueno, son todos los familiares. Y se hace como inestable la situación. Un equipo grande, porque es un equipo grande, que ha hecho cosas. En Copa Libertadores, que siempre ha estado en el mojo. Por supuesto. Y hay que decir la verdad. De Paraguay fue el que más ganó. El que más ganó, exactamente. Pero qué pasa que internamente se complica trabajar ahí, porque parece que no los dejaran trabajar. Pablo Repento también pasó por ahí, tampoco pudo brillar y hacer lo suyo. Y ustedes son técnicos que tienen conocimiento. Diego Aguirre lo mismo, se tuvo que ir de uno a otro. Diego Aguirre, exactamente, tenés razón. Bueno, lo que pasa es que la inestabilidad económica deriva en muchas cosas. Entonces, en problemas internos, porque los jugadores quieren cobrar y los dirigentes quieren que sigan funcionando todo igual, debiendo mucho dinero. Claro, porque también los dirigentes dicen, pero no es mi culpa, debemos dinero de mucho tiempo atrás. Y es así, y está pasando en varios equipos a nivel sudamericano. Entonces, bueno. ¿A vos te pasó puntualmente eso o alguna otra cosa? No, a mí me pasó eso. Cuando asumimos, íbamos prácticamente último y nosotros queríamos tener instancias de trabajo, doble horario y concentración. Y los jugadores no querían concentrar y no querían hacer doble horario porque no le pagaban. Y bueno, la verdad que quedamos en un fútbol cruzado, porque los jugadores también necesitan el dinero para trabajar. Si te dejan siete, ocho meses, entonces, claro, quedamos. Yo no quería fallar. ¿Y vos como técnico lo tenés con la cabeza en el otro lado? Claro, yo no quería fallarle a los dirigentes que habían confiado en mí, pero tampoco me había tirado en contra de los jugadores. Y viendo que, bueno, que las dos tenían partes encontradas que no venían de mí, porque ya venía de antes, dije, bueno, acá estamos en un lío bárbaro. Ya me voy. Y sí, preferimos, creímos que no íbamos a hacer, no podíamos desarrollar nuestro trabajo como querían. Y si no podés concentrar, si no podés tener a los jugadores contentos, si los jugadores están en contra de los dirigentes, vos en el medio, ¿qué podés hacer? No, por eso. Entonces, la verdad que, bueno, optamos por eso, por dar un paso al costado. Álvaro, no me contestaste bien. ¿Qué te quedó el clásico futbolísticamente? Bueno. Empezamos a hablar que se juega. Bueno, me quedó los primeros minutos un peñarol que quiso hacer sentir la localía, que salió a jugar, que tuvo unas oportunidades, no las pudo lograr convertir. Creo que Nacional ahí empezó a tener más tranquilidad y creo que a la larga Nacional después empezó a tener el control del partido. Empezó a salir, empezó a crear situaciones de gol. Después luego Peñarol como que volvió por 10 minutos a tener ahí y bueno, creo que terminó, creo que Nacional terminó saliendo a buscar más el partido que Peñarol. Más allá de que eso le provocó algún contragolpe difícil, pero creo que fue así. ¿Qué influyente fue? Pero un segundo tiempo estuvo difícil, para ver y para jugar, no jugar. Sí, como yo te digo, lo que pasa es que después, cuando ves que las oportunidades, viste cuando te dicen, pa, los goles cerrados son goles en contra, y si no lo raste después, si no lo hiciste después te van a clavar a vos y es peor. Entonces creo que después, ya te digo, uno dice, bueno, no perdí contra el líder y el otro dice, bueno, no, no, mantengo la distancia. Pero la realidad es que me parece que Nacional tuvo un poco más de ganas de salir a buscar. A mí me pareció eso, y me pareció que Nacional no había jugado tan mal contra Progreso, porque mucha gente dijo, fue un partido horrible contra Progreso, Nacional se apronta mal para el Clásico. Me pareció que Progreso también tiene un mérito importante, Progreso hace un trabajo muy decoroso. Sí, no, por supuesto, todos los equipos ahora están diferentes, y bueno, y Nacional se ha sacado a Liverpool, a Defensor, a Progreso y a Peñarol, y ahora creo que los que tienen que afrontar un fixture más difícil son los que van más arriba, entonces creo que Nacional para mí está bien, tiene buen plantel, está bien dirigido, y es encontrar unos resultados. Vos que conocés bien, porque uno se lo dice habitualmente a la gente, dice, lo que está con los rivales. Se habló tanto de la lesión, de que llegaba o no llegaba, uno presumía que iba a estar, y todos decíamos, va a estar. Algunos dijeron, bueno, yo también lo dije, hicieron la del 50, a veces elegís el lugar que te pagan, el lugar que estás, y Nacional le ha dado una vida importante a él como persona y como futbolista. jugó. ¿Qué influyente es Vejía en un equipo? Y bueno, es muy influyente porque aparte desde que llegó, que debutó en el Clásico, cuando vino, se adueñó el arco de Nacional y creo que es una de las figuras que hoy tiene Nacional, ¿no? La verdad que yo me alegro por él, porque, bueno, y siempre le estoy agradecido porque en el 2019, si no hubiera sacado la pelota que sacó en la cancha de Progreso allá abajo, no sé dónde estaría, pero bueno, creo que todos también, no sé, Vejía Vergencia no hubiera metido la cantidad de goles que he metido. Pero esa pelota fue fundamental. Pero no, la verdad que conmigo, porque él cuando vino, creo que el que lo empezó a poner de titular fui yo, estaba Coco Conde y bueno, estaban peleando el puesto, al final lo ganó Luis y... Pero hiciste una gran transición ahí, porque el Coco como que, el Coco venía hasta acá y vos viste que este estaba bien. Y lo que pasa es que empezaron a... empezaron, primero uno tajaba en Copa y otro tajaba en el Campeonato Uruguayo y bueno, al final cuando terminamos, bueno, los dos terminamos peleando por un puesto y en algún momento me decidí por Luis, nada más que por eso, pero el Coco es un gran goleño. No, no va a ser, aparte tenía peso en el arco, era una persona seria, un gran trabajador, un gran profesional. Sí, sí, sí. Pero Mejía es muy arrojado también y tiene una personalidad que pesa, que hace calentar también al rival. Sí, por supuesto. Luis es este... Bueno, es una lástima que no llegó el año pasado. Es cierto. pero bueno la verdad que sí a mí me gustó mucho cuando me enteré en la noticia de que Luis volvía Polenta siempre es discutido, dos por tres aparecen hasta los hinchas nacional, dice que no corre, que es lento que esto que lo otro, para allí y para acá y el otro día a mí me pareció de las figuras a mí, creo que Valentín discrepa conmigo es así, a mí me pareció de las figuras de nacional que tuvo, el tipo fue y se paró en el campeón del siglo, en un momento determinado se hizo casi dueño del estadio desde el punto de vista de distribuir desde su lugar el balón y Peñarol en ese momento no pasaba casi la mitad de la cancha porque no atacaba a Peñarol apareció con el ataque de Gastón Ramírez el remate ese de distancia y después en el final del partido yo creo que en lo deportivo Polenta este año lo ha hecho muy bien no ha tenido partidos malos me parece lo que sí que él capaz por la madurez en la edad lo noto como bajó un poco un cambio, antes era más vehemente y creo que en la jugada de penal a Carnero Nacional debería haber protestado más en eso es lo que yo creo en eso, en eso, en eso pero Polenta es un jugador no sé qué pensaba de Diego bueno otro de los que trajimos nosotros por eso te pregunto por eso voy a vos en este caso cuando cuando asumimos la primera vez y pudimos armar el equipo cuando se planteó la posibilidad de Diego dijimos que sí porque ya lo mostrábamos él ya mostraba que podía ser un gran líder ya con experiencia en Europa y por todas las referencias que teníamos y bueno ese año fue indiscutido en la apertura nos metieron siete goles nada más él y Rafa García los dos en la saga jugaban ¿cómo encontraste? ahora seguís volando de Polenta lo de Rafa García ahí descubriste como un petróleo había ahí lo pusiste ahí y cuando Rafa habitualmente cinco no es mediocampista sí y los acoplaste y los dos se cuidaban uno al otro en la espalda sí 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 lo que pasa que mira cuando un volante juega de zaguero es mucho más fácil a ver ¿por qué? porque vos cuando jugás de volante tenés una vista de 360 tenés que estar pendiente de lo que te pasa a tu espalda adelante y en los costados y después que vos estás acostumbrado a eso aparte tenés que ser más dúctil con la pelota un poco no mucho más pero un poco más dúctil tenés que ser porque a veces te dan una pelota y tenés que sacarte a uno de arriba y seguir jugando y de zaguero vos en realidad lo que te pasa a la espalda es mucho menos veces es poco es mucho menos veces entonces más para nuestro sistema que habíamos planteado una defensa bien bien pegada al área le quedaba muy poco espacio a los dos en la espalda y la verdad vos pusiste apretaditos ahí bien apretaditos con el mama por delante y porras entonces la verdad que era difícil entrar ¿qué equipo armaste ahí? la verdad que sí o sea quiero decir con gente que de repente porque uno los ve afuera y el mama tampoco es tan rápido pero a su vez le hiciste cubrir no tanto espacio al otro tampoco el equipo jugaba con un bloque defensivo que era bueno y entonces eso se hizo muy bueno tenía jugadores para salir rápido tenía Iván Alonso tenía el pacha espino que iba y venía iba y venía iba y venía Fuchile los momentos que pudo jugar lo hizo después estuvimos variando muchas veces con el Colo Romero que si bien no tenía la velocidad sí tenía la dinámica y las ganas de siempre llegar la verdad que fue un buen campeonato un buen plantel seguímelo de Polenta porque reitero la gente siempre dice pero este es lentísimo no para nadie yo el otro día vi que Sequeira llegaba él y Sequeira que es habilidoso es un chico picante que le ha hecho bien Pederoli y llegaba ahí Polenta le hacía un poco así y le ganaba la pelota el tema de Diego es si lo dejas mano a mano en la mitad de la cancha ahí está pero pero eso no le pasa a cualquier zaguero si quedas mano a mano con un delantero eso lo hablamos mucho con Diego en su momento este porque a ver yo llegué a jugar de zaguero que era jugué en Wembley de zaguero contra los ingleses y yo era muy lento esperá esperá no te vayas de ahí contate esa Wembley yo jugué Uruguay Inglaterra año 95 y porque llegaste a esa circunstancia y porque el pichón me quería de zaguero y a Evermoa lo quería de 5 hasta que bueno un día cambió y anduvimos mejor uno de zaguero y otro de 5 y terminamos porque cualquiera de los dos podíamos jugar en las dos posiciones Movas anduvo muy bien en su momento también y cómo fue ese partido contame algo algún delantero eso vos decías porque los ingleses son rapidísimos nosotros son rapidísimos los zagueros más chicos el más chico me sacaba una cabeza a vos a mí medían como 2 metros cada uno vos sos alto y tenés físico pero está más alto y encima entra Andy Cole no no sabe lo que era no sabe lo que era y yo digo este no me cabecea ni el otro y volaba en ese momento y en un corner me le prendo de los hombros y él salta y salió conmigo prendido igual o sea te levantó también si me levantó y yo así cabeció rompió el travesaño y salió de la verdad pero bueno ¿cuál fue el resultado de ese partido? 0-0 salimos 0-0 bueno bien saliste bien parado acuérdate de ese equipo a ver y creo bueno lo que pasa era la base de la Copa América pero creo que jugó Francescoli creo que jugó Poget este mirá Oscar Ferro Diego López Oscar Guerreira y Álvaro Gutiérrez Pablo Montero Diego Dorta Gustavo Poget Gabriel Cedrez Pablo Bengochea Francescoli y Fonseca mirá entró Darío Silva en realidad era buen equipo si hay que decir la verdad después salió campeón de América seguro ah después de eso fue claro claro eso fue la previa una gira previa que hicimos ¿qué te significó jugar en ese estadio? Teddy Sheringham tuvo de titular ese partido ah mirá Sheringham era el 9 si claro ¿qué te significó a vos? los jugadores no vivían como una cosa que pasa y nada más no no para mí era a Wembley este fue siempre se habló de Wembley creo que no sé si no era el último partido antes que la remodelación de la remodelación una de las cosas curiosas que nos pasó era que vamos a dar la charla y en el en el vestuario había un bar un bar con 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 un mozo de frac ah mirá que vos pedías algo y te servía pero eso en el vestuario en la zona de vestuario pero había wiki no pero ¿qué está volando? claro porque pero no era para nosotros decirle nosotros tomábamos agua y eso pero claro la gente la gente que iba ahí los dirigentes y todo este estaban ahí competiendo si si estaban lindo y a nosotros cuando nos toca este increíble un vestuario muy grande y eso que fue antes de la remodelación después de la remodelación es un lujo aquello que no tremendo has vivido cosas ¿no Álvaro? o sea eso fue de los picos altos ¿no? en cuanto a situaciones por supuesto eso lo lindo que tiene el fútbol que de repente te tocan esos lugares como de repente te tocan otro que vas al disculpando a Progreso por ejemplo vas al Paladino o sea disculpando con todo lo que tiene Paladino ahora todavía mirá que el Paladino ahora es Wembley al lado de la roja yo agradezco mucho haber ido porque también yo me crié salí de la cancha de Bellavita y no te piense que eran grandes locos como todo equipo yo coloco adentro por supuesto y yo creo que eso es lo que nos hace la personalidad de los uruguayos que después cuando te toca algo lindo decís de acá me tienen que sacar con los pies para adentro con los pies para adelante entonces aprendes a valorar y la verdad que se se valora mucho el esfuerzo que hacen todos los equipos chicos para tratar de competir con equipos mucho más grandes como puede ser Peñarri Nacional ¿qué te quedó dos o tres cosas que te acuerdas de esa Copa América del 95? vamos para atrás un poquito porque viste que siempre se dice el local y si el local es lógico que la gane que la gane Uruguay que la gane cuando Colombia es así todo el mundo dice si es lógico ¿qué te queda un poco de aquella Copa América? bueno me quedó realmente la noche previa a la final que hablábamos con los compañeros cuartos estaba Evermoas estaba el Pepe Herrera y decíamos esta es nuestra oportunidad para quedar en la historia del fútbol uruguayo porque cuántos grandes jugadores uruguayos han pasado y no han podido ganar más internacionalmente y vos sabés bien que acá si ganás algo internacionalmente siempre se acuerdan me acuerdo de eso me acuerdo de la gira esta que hicimos que fuimos a jugar hasta con Yugoslavia empezamos jugando que debutó el chino recó con España en enero que se nos perdieron las valijas lo tuviste también de compañero lo tuviste de compañero y no entrenaste con el chino tenés todo y te sustituyó de técnico y me sustituyó de técnico así que down crack el chino crack y bueno me acuerdo también la presión que teníamos porque empezaba a circular Uruguay jamás perdió un partido en el centenario en todo el siglo por Copa América nos llegamos a perder nosotros quedamos en la historia negra en la historia vas a quedar pero del otro lado por supuesto y ustedes que estaban en el día anterior y el día anterior dijimos acá nos tienen que salir salimos fracturados si no no queremos salir y vamos arriba y bueno está la luchamos porque es un buen equipo el brasileño también y Tabaré Silva lo cumplió ¿no? y sí salió fracturado por suerte Tulio no pudo meter la mano que había metido en Rive claro claro venimos acá Bielsa ¿qué crees que le está dejando al futuro uruguayo en este momento? ¿le está dejando algo? ¿no le está dejando? ¿cómo se adaptaron jugadores a nuestros al juego de Bielsa sabemos que hay jugadores que están a nivel de Europa y que tienen gran ductilidad y están dirigidos por técnicos de primer nivel ¿qué te está dejando lo de Bielsa en su contexto general? porque muchos pensamos y estuvimos durante años más allá de lo de Pasarela decíamos técnicos extranjeros no tenemos grandes técnicos acá no yo la verdad este no lo veo diferente a otro tipo de de técnicos que pueda tener Uruguay si tal vez un un sistema que presiona 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 mucho que tal vez no los tuvimos si en algunos partidos con el maestro Tabárez pero el maestro creo que era otra cosa era si si tenía que presionar presionaba si tenía que esperar esperaba este más pragmático más pragmático creo que que Bielsa es más apuesta a algo y apuesta a eso siempre si si creo que es así pero bueno más que Tabárez te acordás que cuando arrancó la Copa América de Venezuela dijo 4-3-3 y después ese 4-3-3 lo tuvo que cambiar bueno pero a Bielsa le pasó Bielsa empezó con todo su sistema y todo lo demás pero después tuvo que adaptarse es más hay una declaración de él en la que dice a los equipos no hay que sacarle su identidad creo que salió la tercera fecha no no la verdad que lo veo bien bueno yo quien soy para decir para jugar el trabajo de Bielsa si lo hacés con nosotros tanto seguro que vos sos un técnico que ha trabajado durante años un técnico que ha ganado un técnico que tiene su prestigio o sea para mí por eso te preguntamos tampoco te pongo en aprietos pero justamente que deja Bielsa el fútbol nuestro mira la verdad tendría que verlo o estar adentro para ver cuál es la manera de entrenar para realmente decir nos está dejando esto porque sé que hay mucho trabajo de video y muchas jugadas automatizadas pero no sé realmente lo que practicaron y lo que salió después para decirte pero bueno es una manera diferente seguramente un poco diferente porque la verdad que el fútbol gracias a Dios por más técnico y todo que pase gana que meta un gol más que el rival y bueno yo creo que todavía me parece que todavía él está buscando este su sistema preferido con sus jugadores este preferidos ¿no? porque ha tenido bueno partidos de altísimo nivel como fue el de Brasil y Argentina este que creo que ahí todos nos enamoramos de él pero también hubieron partidos por ejemplo con Colombia y con Ecuador también hubieron ventanas de partidos donde podríamos haber ido perdiendo por dos goles con Colombia fue un momento una locura el equipo no sabía dónde estaba parado la disposición táctica toda esa presión se perdió Colombia la dominaba y hubo 20 minutos también frente a Ecuador pero mirá por lo que declaraba el otro día y hablando de los jugadores porque vos a la Copa América tenés que llevar 23 si yo no recuerdo mal él hablaba de llevar dos jugadores por puesto y alguno de esos tenía que ser un poco polifuncional es lo que le pasa a todo lo técnico no es una maravilla pero me da la sensación de que dentro de de la forma que lo decía y cómo lo decía y bueno anda viendo que está todo dentro de lo que fue Argentina y Brasil alguno capaz que entra en eso también hay que ver las lesiones y demás por eso yo digo Cavani no va Suárez sí por cómo él fue manejando ese tema yo no creo que cambie demasiado creo que ya lo encontró no tiene tanta vuelta tampoco tiene tanto trabajo en cancha como para hacer yo te pregunto este equipo puede ser convierta a campeón del mundo o es más allá de la Copa América tiene posibilidades porque el equipo tenemos la mitad de la cancha debe ser de las mejores del mundo me parece sí por supuesto Darwin es un jugador que sigue creciendo su potencial todavía el techo no llegó y tenemos una buena base defensiva si armamos bien en el fondo ¿crees que este equipo está en condiciones de ser campeón del mundo? mira yo creo que que puede puede llegar porque se mantiene puede ser campeón del mundo Uruguay sí yo creo que sí yo creo que sí tenés que ligar un poco también en esas seguidillas de partidos de partidos y en los sorteos y sí a ver hoy Argentina si no fuera por el golero no era campeón del mundo era Francia y estamos hablando de una jugada yo creo que sí yo creo que sí porque tiene tiene jugadores tiene si bien van a tener una dos grandes ausencias como puede ser la de Suárez y la de Cavani que son los máximos goleadores del fútbol uruguayo de la historia que no sé si alguna vez o cuánto tiempo vamos a demorar en poder porque Darwin es tremendo jugador pero teníamos a dos nosotros no teníamos y eso aumentó a tres con Forlán sí 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 este Forlán está un poco más separado en cuanto a que dijo el fútbol pero sí también tremendo entonces creo que que bueno potencial tiene y bueno hay que agarrar un poco en baja también a alguna selección y sí por ejemplo como hicimos con Brasil cuando vino el centenario otro día que lo agarramos un poco y sí porque también hay muchos que están haciendo están sufriendo la transición de generaciones y Argentina bueno ahora se le va a ir Messi y hay que ver cuánto puede puede bajar Argentina tiene buenos jugadores pero uno no sabe cuándo vuelve Brasil vení vamos al partido esta noche ¿quién te está gustando de Nacional en este momento en cuanto a rendimiento o algún jugador que ves que todavía le está faltando un poquito que puede rendir mucho más de Nacional me gusta mucho ¿verdad? tiran lo que te gusta está bueno Mejía en realidad todo el equipo me gusta Diego me estoy guiando un poco por el clásico también Diego anduvo muy bien y tiene variantes ahí la verdad que tiene variantes incluso Carneiro que vos se tenés hoy Carneiro Carneiro que buena suerte que tuviste son las cosas del fútbol y lo lesionó inclusive este fue Federico Martínez una práctica ¿no? si sin querer si ves la jugada hasta él mismo cuando terminó el entrenamiento dice el tendón me está doliendo un poco y al otro día entrenó eso fue un domingo la práctica el lunes entrenó y el martes fue a hacerse el examen claro entrenó y le decía no debe ser un tendón porque no no fue violenta la jugada para nada se quedaron enredados ahí y bueno y se lesionó y la quedaste ahí y hasta porque es un delantero que es un requisito el que habíamos apostado para hacer la diferencia ¿no? dejaste una vara alta linda interesante a nivel internacional es que si nacional va al mundial de clubes es responsabilidad de Álvaro por los puntos que hizo el año pasado la mayor cantidad de puntos nacionales que te lleven por lo menos más de hincha y que se haya invitado vamos a tener una bueno lo estamos pidiendo públicamente Álvaro Gutiérrez va como invitado especial porque fue parte al mundial de clubes fue parte de la clasificación que ojalá tenga nacional pero dejaste bastante la vara alta porque aquellos partidos con Boca fueron muy interesantes el de Montebeo se escapó por esas cosas después con el palo y salió en vez de pegar el palo y entrar después Boca fue creciendo un poco más tampoco tanto y entre empate y empate llegó a la final sí la verdad que y habíamos tenido ya puntos altos contra el Inter allá que más allá de los primeros 15 minutos que no la vimos por ningún lado después empezamos a encontrar la posición en cancha y bueno terminamos empatando ese partido es decir mostramos juego mostramos rebeldía y este año como lo es porque hay un equipo también interesante hay un plantel lindo crees que si se hacen bien las cosas y se va dando un poco puede nacional llegar a algo parecido sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que la pelea esta llave para mí va a estar peleada porque River tampoco es que diga si me decís hace tres años atrás no es el de Gallardo yo te digo River primero y después hay que pelear el segundo pero hoy nacional ¿ah vos decís que le pelea a River? yo creo que sí yo creo que nacional le pelea a River tranquilamente y el Liverpool también y Libertad también yo pienso que entre eso se van a sacar los ojos a sacar los ojos hay dos jugadores que tuviste el año pasado nacional que llegaron a mitad de año como Baez y Galeano que han dado que hablar Baez al principio arrancó bien después bajó un poco el nivel Galeano arrancó bien cuando vos le das la oportunidad y después del paro de un mes que hubo de la Mutual prácticamente desapareció ¿cómo ves ahora a esos jugadores y qué pasó con ellos? bueno en su momento llegaron en un en un periodo de pases donde había pocas opciones este porque no era de los más abiertos porque era a mitad de temporada y la verdad después de ver muchos eran los que más pensábamos que podían dar una mano creo que son dos muy buenos jugadores este Galeano es muy joven todavía y sacrificado y si sacrificado es es humilde es la verdad que le pega muy bien de afuera del área todavía no no ha podido no ha podido pero ya ya van a a venir algún gol de él este y bueno y creo que Baez es una persona muy seria buena zurda con buen criterio ahora creo que tengo algunas dudas en cuanto a la marca y lo que pasa que hoy se está soltando un poco más entonces está abocado muchas veces más a lo que es el ataque como el chino a veces deja la punta así a la izquierda él tiene que se ve obligado a subir y deja el paso atrás claro claro entonces capaz que no lo ves tanto en defensa uno a veces ve a Lozano respaldado por Galeano entonces son dos en ese estándar y a veces queda solo y si y si muchas veces pasa eso cuando te toca un compañero que te ayuda es mucho más fácil 3 centros lanteros tiene Nacional Carneiro ya hablaste la verdad es un terreno jugador Rubén Ventancur y el ropero Santander que te parece y te falta Eberen lo contás como centros lanteros yo le lo cuento más como un punto por afuera si puede ser yo creo que Eberen es un jugador que necesita espacio necesita espacio necesita espacio yo creo que cuando Nacional por ejemplo vaya ganando y se pueda recostar un poquito atrás yo creo que se va a aburrir con vos jugas de puntero Eberen seguro no conmigo no sé eso es por lo que veo en la tele porque nunca lo dirigí nunca lo vi en los entrenamientos que generalmente es donde vos ves más pero bueno la verdad que son tres herramientas importantísimas Ventancur ¿qué opinión tenés de él? y bueno es un jugador primero que nada que me encanta el sacrificio también que tiene así como el de Galeano que estábamos hablando porque creo que en el fútbol de hoy en día a no ser que seas Messi sino hay que marcar acá y sí hay que sacrificarse hay que recuperar pelotas y sí hay que recuperar ser la primera línea de contención y después este ser generoso también era hora de demostrar demostrarte para recibir las pelotas de los volantes y Santander es un poco el más lento de ellos pero ¿qué has visto? y bueno lo que veo de la forma de él ¿no? y lo que veo de Santander es que se ubica muy bien adentro del área y creo que es letal de cabeza si no la gana te la deja bollando ahí para que venga de atrás la pelota sucia el hijo del chino Jeremia bueno ¿vos ya lo conocías un poco? sí claro subió mucho tiempo con nosotros muchas prácticas subía con nosotros ¿qué tiene él? contale a la gente ¿qué es lo que tiene él? y bueno es inteligente para jugar no tiene nada que ver con el padre a la hora de sacrificarse porque él corre va viene eso está bueno porque la gente a veces dice ¿juega igual que el padre? no 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 tiene gestos del padre ¿así? ¿un ejemplo cuál es? y por ejemplo tiene un amague claro que el amague que va a agarrar la pelota la deja correr y le pega la pelota así como viene le pega muy bien también pero es derecho este y la verdad capaz que no tiene la visión esa que tenía el chino de meterte pasé 40 metros sí ahí está pero eso te va a dar la experiencia eso sí sí pero pero bueno la verdad que es un jugador muy interesante yo me parece un jugador moderno como un jugador este de avanzada digamos no un volante común como hay otros que son buenos pero que son más de corte local yo lo veo como que si él avanza y sigue el proceso como de un corte internacional para poder jugar en Europa por ejemplo y sí tiene todas las características la verdad que tiene todas las características lo que pasa muchas veces acá lamentablemente para jugar en Europa tenés que irte de acá porque si no seguís otra vez con el mismo ritmo con los mismos vicios este y bueno todos los jugadores que han ido a Europa me ha pasado a mí cuando fui y necesitas readaptarte uno o dos meses encontrar este lo que es el ritmo porque el ejemplo es lo que pasó con Suárez exactamente físicamente todo pero yo tuve que cambiar mi manera de marcar porque allá no la paran la pelota si tienen a uno de frente la dan a un toque y dos toques como máximo acá en Uruguay en aquella época la paraban miraban te eludían te trataban de eludir era como más pintoresco y bueno a mí me daban tiempo que era lento allá tuve que empezar a pensar cómo hacer para sacar una pelota porque no la veía y bueno por suerte me empecé a adaptar empecé a cambiar las maneras de marcar empecé a en vez de atapar directamente al que estaba marcando adivinar el pase e ir a buscar al siguiente o anticipar y ahí bueno me adapté un poco mejor y en la mitad de la cancha a Lucas Zanavia ¿lo llegaste a tener la vuelta ahí? no no Lucas lo vimos un par de veces que venía incluso comentamos con Mario y con los profes che que interesante que es este Zanavia pero llegaron a ver si, si, si pero no lo tuvieron no lo tuvimos y subió si subió subió dos o tres veces ponele que no te ha ido para claro y al hijo del chino no al hijo del chino yo creo que más de 25 veces habrá subido con nosotros y cómo lo has visto en cancha si bien no tuviste a Zanavia cómo lo has visto en cancha al chico responder muy bien muy bien la verdad que muy bien para la juventud que tiene y para jugar en nacional la verdad que este bueno le ha ganado el puesto al Toto Oliva que es un jugador importante de uno de los refuerzos que trajo nacional ¿qué ha pasado? viste que no lo está encajando no está encajando y bueno no sé yo creo que todos los jugadores necesitan jugar pero este capaz que no está teniendo los minutos este necesarios pero pero hay muchos jugadores también y si hay uno que lo está haciendo bien bueno pero es un jugador que ha dado mucho si por supuesto si 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 nosotros los que pedimos muchas veces y nunca nunca llevaba nunca llevaba Jonathan Rodríguez ¿no? y Jonathan pasa ya hacía dos o tres años que estaba ya era un poco también como el líder de la mitad de la cancha fue fundamental con respeto y con nosotros la verdad que en esa Libertadores fue un bastión Alvarito sé que tendrás algunas actividades ¿qué pasa hoy en el partido de la noche? arriesgate algo ahí con Nacional para a las 7 de la tarde en un ratito nomás y bueno mirá yo creo que hablamos con un periodista paraguayo dijo como que hablan ellos si nos llevamos un punto está buenísimo obvio si ganás en tener la suerte pero como que vienen a buscar un punto ellos este bueno yo creo que Nacional y los jugadores que tienen van a hacer un buen un buen este partido pero no va a ser fácil este son paraguayos son paraguayos y ya te digo si vienen a meterse a buscar un punto es decir si vienen a cerrarse atrás donde te descuides y dejes mano a mano atrás puede ser complicado este pero yo creo que si si Nacional tiene paciencia este va a sacar se va a llevar los 3 puntos el barito gracias por venir gracias por estar sos la segunda persona ayer vino Julio Mato que nos acompañó este y bueno sos la segunda persona habitualmente no me ganaba vine a hablar del arbitraje y estuvo durísimo te quiero decir que estuvo durísimo la gente habló hasta de corrupción no te involucro a vos pero estuvo duro estuvo duro nada agradecerte en serio por estar habitualmente te molestamos y te esperamos una noche en la televisión si te da para ir para compartir con nosotros vamos a dejar pasar un tiempo así gracias no la guitarra que hacemos un showcito no con música claro con música vivo la próxima Alvarito continúa con música vivo y